A raíz de la desaparición de mi madre Nos unimos más familiares que tienen las mismas circunstancias de búsqueda que yo Se han encontrado muchísimas fosas dando con positivas con restos socios Desde el colectivo Familias Desaparecidas Orizaba Córdoba Hemos entregado cerca de 20 cuerpos siendo hijos de integrantes del colectivo Seguimos y vamos a seguir en este caminar y en este peregrinar hasta lograr que la sociedad Quitar ese estigma que existe y que nadie está exento de pasar una situación así No necesariamente la persona que desapareció estaba metida en cosas malas, ni la familia tampoco De ahí nos dimos a la tarea de buscar en fosas clandestinas A donde nos dio resultados que encajando la varilla Y oliendo mal esa varilla despedían olores horrorosos Entonces estoy haciendo algo para que no suceda Para que a nadie más le suceda Es un dolor tan terrible Que no se lo deseo a nadie A nadie más A nadie más Que no se lo deseo a nadie Que no se lo deseo a nadie